Buenas tardes y bienvenidos una semana más a las entrevistas de Hagan Lío. Seguimos acercándoos a casa a vidas de personas que nos dan mucha luz, como es el caso del día de hoy, que tenemos a Pamela Delgado. Ella es publicista, comunicadora social, pero hoy está aquí porque tiene un papel súper relevante, quizás algunos la conocéis, en la defensa de la vida, algo en la actualidad muy importante. Ella es la directora de 40 días por la vida en Colombia, una iniciativa que no se explicará, pero que es a nivel mundial, también seguro que muchos de los que nos seguís la conocéis, que pretende salvar vidas, porque la vida es lo máximo que tenemos aquí y esa es la realidad, que hay gente que no lo ve así. Ante el drama del aborto, en cada uno de los sitios, esta iniciativa pretende dar luz. Y aparte es fundadora de una coalición, Coalición por la Vida en Colombia, también hablaremos de otras iniciativas que atienden a las mamás, una vez han decidido dar a luz. El día de hoy yo creo que va a ser muy bonito todo el mensaje que se transmita, porque es eso, positivo, en estos tiempos de oscuridad. Pamela, bienvenida a Galdío y gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Ramón, y gracias a todos los que se están conectando a vernos. Desde hace, eres muy joven y desde hace años ya estás involucrada en la causa provida, también pues formándote, estudiando, porque esto no es cuestión de, la representación ahí la llevas del pañuelo, pero no es cuestión de ponerse un pañuelo y ya está, y todo está solucionado, ¿no? Hay mucho detrás, tu vida tiene un pasado muy amplio en esto, en la formación, explicando lo que supone la realidad del aborto, que es un auténtico drama, ¿no? ¿De dónde nace esta inquietud y por qué ves ahora mismo que es más necesario que nunca? Bueno, la inquietud nace más que de mí y por mi gusto, es más, porque Dios me hace un llamado. Y yo soy católica desde hace muchos años, pero lo triste, Ramón, y de pronto a muchos que nos están viendo hoy, es que muchas veces los católicos no tenemos una posición clara frente al aborto, no nos metemos en ese lío, creemos que es algo que de pronto solo le corresponde a las personas que lo están viviendo, que están embarazadas inesperadamente, hay padres de familia que no hablan del tema, y a mí me pasó eso, yo soy católica comprometida, pero en un momento de mi vida yo no sabía si estaba bien o estaba mal, o sea, yo nunca había visto un aborto, no sabía. En ese momento, cuando el Señor me tenía ya trabajando en sus misiones católicas, pues en grupos de oración y demás, hay un día en que Él me muestra una publicidad de un centro de abortos, que es un centro de abortos mundial, que hace parte de la red de la IPPF, y que en Colombia y en otras partes del mundo se llama Profamilia, el Señor me muestra y me abre los ojos y me dice, mira, ustedes los católicos, mis misiones han quedado callados durante muchos años, y ahora esta organización está haciendo publicidad masiva en toda mi ciudad, invitando a las jovencitas a abortar gratis, solo con el carnet de estudiante, y esa publicidad era en los buses, en la radio, en televisión, y yo veo eso y siento un llamado profundo a detener esa publicidad tan terrible, porque estaban vendiendo el aborto en mis narices y yo no había hecho nada. Entonces, en ese momento que yo reacciono, el Señor me abre los ojos y me muestra la realidad del aborto. Ramón, la realidad del aborto es muy cruda, nosotros no sabemos ni la mitad de lo que hay detrás, empezando porque es un negocio manchado de sangre, es un asesinato realmente, y en mi ciudad, que es la capital de Colombia, en Bogotá, tenemos un barrio que se llama Teusaquillo, es un barrio antiguo que antes era muy lindo, con casas antiguas, hoy en día es el barrio de los abortos, y tenemos 34 centros de aborto, uno detrás del otro. Imagínate, y las jovencitas o mujeres en edad reproductiva que caminan por esta calle, reciben volantes y publicidades para hacer el aborto, como si te estuvieran vendiendo algo. Esos promotores del aborto se ganan el 10% de comisión por cada aborto que venden. Y es increíble, yo decía, no puede ser. En ese momento llamé a mis amigos católicos de diferentes movimientos, de Santa Cruz, del Regno Uncristi, de Emaús, de Lazos de Amor Mariano, y armamos un grupito, y yo les dije, muchachos, miren esta publicidad tan terrible de profamilia, nosotros tenemos que hacer algo, ¿qué podemos hacer? Recemos. Bueno, ese día conversamos, tuvimos ideas, pero no llegamos a una conclusión, porque es muy difícil, es que profamilia es muy grande y es millonario. Pero, a la semana siguiente, Dios tenía esa ambición. Él me mostró a través de una amiga, me dijo, Dios me dijo, ¿quieres liderar una campaña que es de oración, una campaña pacífica? ¿Quieres hacerlo para contrastar la realidad del aborto que has visto en Colombia? Y le dije que sí, claro, señor. Claro, señor, mire cómo era la campaña en internet, se llama 40 días por la vida, está en más de 60 países del mundo, y yo cuando la descubro en la página web, yo digo, qué impresión. Está una foto, lo primero que vi fue una foto de gente, como yo, de rodillas, frente a profamilia o a centros de aborto de la misma cadena, rezando con fe para que el aborto se acabara, enfrentando o mirando frente a frente a esta realidad, dejando la indiferencia y saliendo a la calle. Así como decía el Papa Francisco, hagan lío, póngase la camiseta, no se balconeen la vida, sino métanse, métanse. Entonces a mí me impactó. Yo dije, qué fuerte que haya gente que de verdad siente lo mismo que yo, pero ya lo ha materializado, ya ha salido al encuentro, y yo me inscribí. Y así empezamos. Eso fue hace, es que ya hace mucho tiempo, fue hace ocho años. Eso fue hace ocho años. Y con mi grupo de amigos, éramos 12, eso fue muy bonito porque Dios nos llamó, como a los apóstoles. Cada uno en su imperfección. Cada uno, habían unos que eran desempleados, otros que estaban terminando una relación emocional, estaban con el dolor en el corazón. El caso es que éramos todos, teníamos tiempo y ganas de entregarnos a Dios para esta misión. Y empezamos a organizar la primera campaña de 40 días seguidos, rezando frente a ese centro de abortos que hacía esas publicidades tan malignas, de rodillas. Y ahí fue cuando mi vida cambió. Ramón, para mí es increíble todo lo que ha pasado desde ahí. Qué bonito, Pamela. La verdad es que a mí me sorprende, más que sorprende, me toca interiormente eso que has dicho, que lo consideras realmente una vocación y lo has visto a tu alrededor, que realmente puede convertirse en una vocación y que el Señor te hace ver que estás aquí para defender la vida, que es lo más grande que tenemos. Y desde entonces decides comunicar al mundo cuál es la realidad del aborto, que te estás encontrando enfrente, porque como ya has dicho, en ese barrio de Bogotá prácticamente es un centro comercial de abortos. Es un drama. La gente que entra por ahí, entran dos y sale uno, ¿no, Pamela? Y eso. ¿Y cómo consideras, después de hacer este grupo, que realmente, aparte de estar ayudando, que es tu vocación, que realmente lo estás haciendo por Dios? Bueno, ahí cuando nosotros empezamos a hacer esta campaña, nos dimos cuenta que no era fácil. Y ahí está precisamente, yo pienso, que la misión de Dios, que es cuando te pide hacer algo y tú sientes que no es tan agradable, es difícil, es una cruz, es pesado, implica sufrimiento, cansancio, pero aún así tú decides darle el sí al Señor. Lo hago por ti, Señor, porque has puesto en mi corazón ese anhelo de ayudarte a salvar vidas, a abrirle los ojos a las personas. Y nos enfrentamos con una campaña que es muy difícil, 40 días seguidos rezando enfrente de un centro de abortos. Tiene dos cosas muy difíciles. Lo primero es que es un combate espiritual y es muy duro, porque tú estás viendo cómo el demonio quiere robarse las almas y a los bebecitos de los vientres de las mujeres y robarse también el alma de ellas. Pero al mismo tiempo está nuestro Señor luchando por sus hijitos para que no sean asesinados en el aborto a través nuestro. Entonces, es como que tú sientes una fuerza de Dios, pero también un ataque del enemigo realmente. Y estar enfrente de los centros de aborto te hace sentir la muerte muy cerca porque estás enfrente, estás viendo que en ese lugar están matando bebés. Cuando llegan los camiones de desechos orgánicos a recoger las bolsas rojas donde están los bebés, tú empiezas a ver la realidad. Tú no puedes creer que ahí esté pasando eso. Y el ardor es muy fuerte en el corazón. O sea, nunca se acaban las ganas por más difícil que sea. Y lo segundo son las inclemencias del tiempo. Y eso que en mi país nosotros no tenemos las estaciones como puede tener Europa o Estados Unidos. Nosotros no tenemos la nieve o el verano, que ustedes sí y es muy fuerte, pero nosotros tenemos una ciudad muy contaminada. Y en ese barrio pasaban muchos buses, camiones, mucho humo, gente de escasos recursos que a veces es violenta, o sea, como peligrosa, como habitantes de calle y así, personas que entonces era difícil porque uno se enfrentaba también al cansancio, a la lluvia, al humo. Y todo eso era como darnos cuenta que el Señor nos estaba llamando a una misión de amor. Ahí aprendí yo cuál es el amor verdadero, que es la incondicionalidad, que es entregarte aun cuando te cuesta, aun cuando es difícil. Y por eso sabía yo que era una misión de Dios. Cuando empezaron a pasar los días, estábamos viendo que nuestro esfuerzo de estar 40 días sin dormir, a veces sin comer, unos teníamos que trabajar y salíamos, íbamos para allá, otros pasaban derecho todas las 24 horas. Era muy fuerte, pero no nos cansábamos. Pero empezamos a ver que el esfuerzo y el sacrificio valía la pena. Se salvaron 10 bebés del aborto en esa primera temporada. Nosotros veíamos cómo el Señor triunfaba y ganaba a esos bebés. Mujeres que iban a entrar a abortar, veíamos cómo cuando nos veían se arrepentían, recibían el amor de Dios, esa luz, esa esperanza para decir sí, sí, no lo voy a tener. Y ahí fue cuando empezamos con esa primera campaña a reunir a las mamás que le dicen sí a la vida y en un grupito pequeño, que hoy en día es un grupo de 600 mujeres, empezamos con 10 y les pusimos un nombre, las mamás 40, las mamás 40. Y ahí es como ver el reflejo de Cristo, de cómo hace posible lo imposible. Mira, la campaña de Profamilia empezó, era tan fuerte que es como David contra Goliat, pero nosotros con la oración, poco a poco, uno a uno, poco a poco, día a día, campaña a campaña, ya estamos viendo cómo se ha concientizado nuestro país. Empezamos con esa vigilia y hoy son 50 ciudades de Colombia, 50 equipos de voluntarios rezando y convocando más gente, son 600 bebés salvados del aborto. Calculamos más o menos 3 trabajadores de centros de aborto entre Profamilia y Oriéntame que han renunciado y muchísimas conversiones, empezando por mí, porque yo me creía católica, pero no, no era realmente una buena católica. He reafirmado mis principios, he aprendido oraciones, he aprendido lo que es la fuerza de la fe, de la iglesia, la riqueza, y ahora tengo una posición muy clara frente al aborto, frente a la sexualidad, frente a la castidad, y pues somos mensajeros de Cristo. Muchas gracias, Pamela. Aquí en España se ha creado una polémica bastante grande por una campaña que se lanzó donde se defendía esto, que está bien, la campaña decía así, estaba en los paneles de los autobuses y demás, está bien rezar delante de la puerta de los abortorios, o de las clínicas abortistas. Y enseguida empezó, empezaron gente, mucha gente, la verdad, a decir que estaban en contra de la libertad de las mujeres, que realmente estaban invadiendo un terreno que no les competía. Bueno, por una frase así, que a priori no estás diciendo, no estás convocando a la gente a que haga algo nada malo o negativo, se crea una polémica, porque en el fondo también los medios de comunicación, mucha gente influyente, está detrás. O sea, lo que vemos del aborto es algo muy pequeño de lo que realmente es. Entonces, aparte de estas actividades más de campo, se podría decir importantísimas, que son, estáis rescatando personas, se podría decir, están prácticamente al borde del abismo y las rescatáis. Y podrías explicarnos cómo nos podemos nosotros, gente de a pie o católicos, que creemos que llevamos una vida cercana a Dios, conocer más de lo que hay detrás del aborto, visibilizar este mundo ciego, podría decir, y qué actividades también lleváis a cabo, aparte en las asociaciones en las que estáis involucrados, para que esto salga a la luz. Porque al final siempre se queda, se cubre todo de una capa, un velo que lo oculta, oculta la realidad y la gente sigue ciega, me parece. Sí, literal. Y eso que dices, eso pasa en todo el mundo. El lobby político que hay detrás está respaldando el aborto, porque el aborto ayuda a controlar la natalidad y además nace la concepción del aborto y Planet Parenthood y toda esta sombrilla grande que se llama la International Planet Parenthood Federation, que tiene por todo el mundo centros de aborto con diferentes nombres. Ellos nacen de una señora que se llama Margaret Sanger, que era fiel seguidora de Hitler. Y ellos tenían una mirada eugenésica. Por eso el aborto era y es concentrado y dirigido a comunidades afrodescendientes, a comunidades hispanas, porque busca una limpieza de la población, pero también un control de la natalidad, porque está avalado en las ideologías que dicen que ahora estamos sobrepoblados, que estamos dañando el planeta, que tenemos que cuidar la tierra, el planeta, pero no nos importan los seres humanos, cuando eso es mentira. Tenemos un invierno demográfico, tenemos Europa con una cantidad de personas mayores, pero con falta de niños, con falta de adolescentes, por esa concepción anticonceptiva y esa concepción de no a los hijos, porque los hijos son un problema. Entonces no es cierto, hay mucha tierra y hay muchos recursos, pero hay poca gente. Vemos gente concentrada en ciertos países, pero no es cierto que estemos sobrepoblados. Entonces esto es un negocio. Yo le recomendaría, y algo que me ayudó mucho a mí a ver, era encontrar esos testimonios de personas que gracias a Dios han salido de esos sitios. Un documental muy bueno, que fue de los primeros que yo vi, se llama Dinero Manchado de Sangre, o en inglés, Blood Money. Lo encuentras en internet, en Gloria TV, es gratuito obviamente, y ahí puedes ver cómo la gerente de un centro de abortos que renunció, cuenta toda la estrategia que ella tenía de mercadeo. Porque no podemos olvidarnos que el aborto es un negocio. Porque cuesta, tú pagas para eso, y traficas con la mujer, lo que se vende en ese negocio es una mujer que está en crisis. Ella es lo que todos quieren tener, porque ella cuesta aproximadamente 400 dólares, o 400 euros. Y eso es lo que pagan las grandes entidades interesadas, como la ONU, como la Fundación Rockefeller, como Soros, que quieren hacer, quieren controlar la natalidad. Entonces ellos invierten dinero para que el aborto se haga en cifras grandes. Organizaciones como Profamilia tienen metas al año de cuántos bebés tienen que abortar. Eso es una estrategia multimillonaria de mercadeo. Esta exdirectora del Centro de Abortos decía que su estrategia era regalar anticonceptivos de baja calidad, condones que se pueden romper, pastillas anticonceptivas que pueden fallar, porque eso era parte del negocio. ¿Para qué? Para que las jovencitas quedaran embarazadas y pudieran acudir al aborto. Dentro de esa estrategia es muy importante cómo ellos quieren generar confianza con las estudiantes o con las niñas, regalándoles anticonceptivos y mostrándose como los aliados. Somos tu amiga. Si tú estás embarazada, te ayudamos. Ella hablaba que una de las cosas que ellos hacen en sus estrategias es que la mujer tome la decisión rápido y sin consultarle a los papás. Imagínate. Y que así ellos conseguían más dinero. Pero no solo eso, sino que cuando entras a trabajar en esos centros de aborto, no puedes hablar de bebé ni de vida, tienes que hablar de un objeto, una bolsa de células o un producto, porque si no, ellas se dan cuenta de la verdad. Otra cosa es que no les muestran el monitor, ellas no ven que hay un bebé, ellas piensan que es un cúmulo de células y por supuesto no les muestran el latido del corazón. Ahora vemos Texas en Estados Unidos, uno de los estados en donde una de las leyes es que para abortar te obligan como centro de aborto o sea que muestres el latido del corazón y el bebecito en la pantalla y eso tiene enloquecidos a las personas, hoy vi una noticia de eso. Por supuesto, los centros de aborto están enloquecidos con campañas como la nuestra, como la campaña que tú dices que apareció en España de orar frente a un centro de abortos, todo lo que les están haciendo ustedes en España de prohibirles, ¿por qué? Pues porque les estamos dañando el negocio, porque somos personas que estamos diciendo la verdad, pero es que tenemos derecho a hacerlo, así como ellos han dicho mentiras tantos años desde el año 1973 que aprobaron el aborto en Estados Unidos y se hizo así por el mundo, ellos llevan muchos años creando esta ideología que muchos han creído y nosotros tenemos que salir a hablar con la verdad. Mira, al final el aborto es una ideología, nada que hacer Ramón, esto es una ideología, no es ciencia, no es verdad, es ideología porque te dicen que no es un bebé, te hablan de salud sexual, te hablan de una mujer empoderada, te hablan que no hay un bebé y ¿sabes qué pasa al final? Al final ni la mujer queda empoderada, ni es una bolsa de células, ni es su cuerpo, ni es salud, es un asesinato a un bebé, pero además una mujer queda con una huella imborrable en su corazón. Nos dicen que ella se va a empoderar y que los hombres son los malos, que los hombres o sea, que es ella como la que se va a revelar y la que va a tener poder ahora teniendo un aborto. Pero si tú analizas lo que estamos es creando una cultura de hombres irresponsables, ¿cierto? Porque estamos es como haciéndoles el camino más fácil a los hombres, ¿por qué? Las mujeres a costa de poder de acostarse, tener relaciones con el hombre, complacerlo cuando él quiera, pues están luchando para que cuando queden embarazadas puedan abortar y poder seguir siendo utilizadas por los hombres que al final son quienes celebran porque no tienen que tener ninguna responsabilidad si queda embarazada o no. es más fácil para ellos. Lo mismo que cuando dicen que la mujer tiene que abortar porque la violaron. Lo que estamos haciendo en esa situación es encubriendo al violador y matando al inocente porque la mujer va y aborta porque quedó embarazada después de una violación y ese bebecito era la única evidencia que ella tenía para comprobar que la estaban violando. Ella llega a su casa y el señor la sigue violando y él queda libre el bebé queda muerto y la mujer sigue utilizada. Nosotros somos llamados a decir la verdad a descubrir lo que hay adentro poco a poco como podamos. Nosotros lo hacemos con 40 días por la vida también hay un grupo que se llama Consejería de Acera que lo hace entregando información en las vigilias o los rescatistas pero también hay organizaciones pro vida como la Coalición por la Vida o muchas fundaciones que lo que hacemos es visibilizamos eso mujeres que iban a abortar le dicen sí a la vida y son acompañadas integralmente ellas reciben el apoyo psicológico emocional espiritual y tienen a sus bebés y hoy en día hablan y dicen yo no aborté yo le di sí a la vida tú también puedes yo les recomiendo que además del documental de dinero manchado de sangre vean el testimonio de Patricia Sandoval mexicana estadounidense increíble vean el testimonio de Abby Johnson que también escribió un libro que se llama On Plan Sin Planificar se los súper recomiendo y también que se den una mirada por los informes de gestión de las organizaciones abortistas para que ustedes mismos vean el dinero que se mueve en sus balances para que vean el lenguaje que utilizan y para que vean las cifras del aborto tan crueles y además uno logra analizar que no es verdad los mitos que te dicen que las que más abortan son las mujeres pobres las que están violadas las que tienen malformaciones con el bebé eso es mentira la mayoría de mujeres que abortan trabajan y no son pobres el 96% de mujeres que abortan no son violadas y sus bebés no vienen en malformaciones entonces es tiempo de decir la verdad porque a mí por lo menos me daba como coraje yo decía no puede ser que a mí me estén engañando y engañen a mi sobrinita o a mis futuros hijos o lo que sea no no es justo muchísimas gracias todo lo que has ido diciendo todas las recomendaciones por supuesto las pondremos aquí abajo en los comentarios en la descripción del vídeo para que la gente realmente pueda tener contacto con lo que has dicho tú la verdad es que el aborto de alguna manera se desmonta por sí solo simplemente viendo lo que es viendo la realidad es que no hay ser humano que eso lo conciba es eugenesia es selección es ponernos en ser Dios el primer pecado ¿no? es vuelta al primer pecado seréis como dioses primera tentación yo puedo controlar la población mundial y me lo propongo y quiero ser el dueño del mundo a través de estas políticas es puro poder económico y bueno al final es el pecado como sabemos entonces yo creo que es momento de también de cambiar en positivo la situación y yo creo que tienes muchos ejemplos muchas se puede decir historias detrás porque me sabe mal decirlo anécdotas no son simple anécdotas lo que has comentado de mamás 40 pues son chicas que han dado a luz que ahora están felices contentas con trabajo son historias reales de que realmente el aborto pues no es una vía unidireccional sino que hay camino ¿no? y vosotros pues habéis trazado muchos nuevos caminos a gente que estaba abocada al drama ¿no? entonces es esa parte pequeña del resultado de toda esta labor que nos has contado que es impresionante ¿no? ¿podrías contarnos alguna historia que sepas cercana de gente que haya sacado adelante el bebé que ahora esté contenta que os dé las gracias eso yo creo que siempre ayuda ¿no? Uy sí muchísimas historias como tú dices cada una es una historia no es una cifra sino que es una historia de vida se me viene a la mente ahorita la historia de Leidy que es una mujer que llegó a pro familia ella iba a abortar y se encontró con nosotros entonces nosotros unos de los voluntarios le entregaron un papel que decía no estás sola te podemos ayudar estás embarazada no estás sola te podemos ayudar y ella volteó y dijo ¿cómo me pueden ayudar? y esta mujer que le entregó el volante le dio esperanza con su mirada la miró con amor y ella se sintió tan amada en ese momento que empezó como a llorar y dijo gracias sí sí quiero mira esa mirada de amor como que le abrió los ojos y en ese momento ella vio que estaba caminando hacia un centro de abortos que iba a matar a su hija entonces ella se fue con la voluntaria aceptó esta voluntaria la llevó a nuestra fundación que es aliada de 40 días y en nuestra fundación hablamos con ella ella llegó muerta de frío y de hambre me acuerdo que María mi compañera le compró un almuerzo tenía muchísima hambre ella se comía con la mano porque tenía tanta hambre que no podía esperar a que le diéramos los cubiertos comía la carne con la mano estaba con frío se sentía muy mal y María empezó a hablar con ella la escuchó le dijo ¿qué te pasa? ¿por qué quieres abortar? ella le contó que había tenido un aborto en el pasado en profamilia y que se sentía muy mal pero que ahora había quedado embarazada de nuevo y había sido una situación casi que una violación muy dolorosa y ella por eso quería abortar María después de escucharla le dijo mira no estás sola y hay alternativas te podemos acompañar tú necesitas sanar tu corazón y seguro con la compañía de todos nosotros puedes salir adelante bueno la empezamos a acompañar cada semana ella iba a nuestra fundación y le dábamos conferencias charlas comida a ella y a otras y ellas empezaron a alimentarse sobre todo de la autoestima porque empezaron a descubrir que eran mujeres valiosas por más de que a mí un hombre me haya usado o me haya abandonado yo soy valiosa yo soy bonita yo soy una mujer que vale esta gente me está firmando me quieren me valoran a pesar de que no son mi familia pero me aman más que mi familia y empezó ella como a abrir sus alas esto fue hace aproximadamente dos años y con el tiempo ella tuvo a su bebé su bebé se llama Violeta su bebé es súper linda es una niña y Lady tenía tanta fuerza ahora que creó su propia empresa y su propia empresa es una empresa pequeña en Instagram para que la visiten se llama Violeta Inesperada el nombre de la hija Violeta Inesperada y es una tienda online donde ella hace camisetas con los logos de Provida o de cosas católicas ella se convirtió y ahora acompaña las vigilias con su niña que se llama Violeta y con Abby que es la otra niña la primera y va a rezar ella habla sobre su historia y ella invita a las otras mujeres a que no aborten porque ella lo ha hecho ella lo hizo y el dolor que ella tenía ella se intentó suicidar ella tenía depresiones yo tengo el testimonio un día te lo puedo pasar si lo quieres publicar es muy muy y ella hoy en día su cara cambió se ve tan bonita y tan sana y ella no se arrepiente de haber abortado de haber tenido a su bebé ella no se arrepiente así que esta es una de muchas historias como también tenemos historias de mujeres que han abortado ahora llegan a nuestro grupo porque quieren sanar el aborto y son abortos de hace más de 30 años gente muy grande de 60 años que no han podido sanar ni siquiera con la confesión nada entonces mira para qué te vas a ganar tú una pena un martirio a costa de algo que tú no quieres hacer nadie está hecho para matar en el fondo lo que protegemos nosotros es la vida también de la mujer Pamela muchísimas gracias podríamos continuar hablando tienes historias se nota que es una auténtica vocación que te ha transformado la vida se podría decir no no es una simple causa por hacer bien al mundo es algo que realmente necesario y que Dios nos pide a todos los católicos porque estamos llamados a a defender la vida que es lo más sagrado que tenemos aquí aquí abajo entonces vamos a poner vamos a recopilar toda la información que has dado en el vídeo súper sugerente la vamos a poner en la descripción para que sobre todo creo que este vídeo puede ser el punto de inicio para mucha gente en un camino para la defensa de la vida o para concienciarse que realmente esto lo hacemos entre todos que no puede ser solo grupos muy comprometidos como vosotros los que lleven adelante estas iniciativas sino que corresponde a todos al final esto es una batalla que se va no solo se gana en las clínicas abortistas sino se gana en todos los ambientes en las conversaciones con los amigos en nuestro trabajo porque como tú has dicho es una ideología y las ideologías pues se propagan de forma civilina y meten sus ideas en todas las dimensiones en todas las partes de la sociedad y si no hacemos nada pues ahí se impregna todo de maldad y parece que estamos funcionando eso con gafas de madera porque no vemos realmente las cosas como son por lo tanto espero que este vídeo con el buen contenido y también tu testimonio de vida ayuda a mucha gente a abrir sus ojos abrir su horizonte a esta realidad y que haga mucho bien que supongo que va a ser así pues Pamela muchísimas gracias por este tiempo por esta entrevista tan auténtica tienes el apoyo de Hagan Lío y de la gente que nos sigue para lo que necesites aquí en España y lo máximo que podemos hacer es rezar por vosotros os encomendamos todos los días seguro vuestros proyectos y si puedes decirnos también las redes sociales o si ahí tiene alguna web o si alguien de repente se despierta el interés ahora mismo viendo esto ¿qué podría hacer para colaborar? Bueno lo primero te invito a que entres a nuestras redes sociales tenemos 40 días por la vida en más o menos 6 ciudades de España pero una de las redes sociales más más grandes es 40 días por la vida Madrid ustedes pueden ingresar ahí escribir un mensaje directo y vincularse con la campaña con el movimiento con la comunidad para que no estén solos y para que puedan formarse y tener amigos también en la fe y con esta causa lo segundo te invito a que ingreses a la página web de 40 días por la vida en inglés es www 40daysforlife.com ahí puedes ingresar y ahí puedes también por ejemplo encontrar libros que son muy interesantes también para leerlos o hacer una campaña tú ahí te dice cómo hacerlo y bueno también en nuestra fundación pues si quieren conocerla se llama Mamás 40 estamos en redes sociales en Facebook Mamás Coalición por la Vida Mamás 40 así se llama todo todo largo y bueno los documentales que les conté pero lo que tú dices es cierto de corazón a corazón con nuestra familia nuestra pareja nuestras sobrinas así podemos ir poco a poco concientizando sobre la realidad Pamela pues muchísimas gracias de todo corazón gracias por lo que estáis haciendo y tú en concreto ánimo con todo gracias a ustedes un saludo adiós chao 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 Gracias por ver el video.